No tienen nada que hacer aquí, ¡lárguense! No me voy de aquí hasta ver a Iris. Jamás te volverás a acercar a ella, eso te lo aseguro. Si crees que por irte chismoso con mis papás la voy a dejar en paz, te equivocas. Vengo por Iris para llevármela. Y si no es por las buenas, será por las malas. ¡Decide! Por supuesto que no te la vas a llevar sobre mi cadáver. Eso se soluciona fácil. ¡Entren por mi chava! El primer disparo fue al aire, pero les juro que el que se atreva a pisar la casa de mi hijo, le vuelo la cabeza. No creas que esto se va a quedar así. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Qué bueno que llegaron a tiempo. Si esos tipos se hubieran atrevido a entrar a la casa, lo más seguro es que terminaron en desgracia. La verdad, qué bueno que vinieron, pero hiciste mal en venir armado, papá. No, hijo, yo sé que las armas no son la solución, pero Rosálva nos contó la gravedad del asunto y más vale estar protegidos. Todo esto es mi culpa, papá. Todo esto es mi culpa. No, mi amor, no. No digas eso. No es la responsable de que este tipo se haya encaprichado contigo. Sí, hermanita. Parecía que era buena onda. ¡Se me dan ganas de irle a partirle toda su cara! Ni se te ocurra que eso solo complicaría más las cosas. Deben de ser más prudentes y cuidarse. En eso su abuela tiene razón. Así que lo mejor es que te quedes con el arma, hijo. No, no y no, papá. Esa arma es un riesgo mayor. Debe haber otra forma de solucionar el problema. Pues mientras lo piensas, debes proteger a tu familia. Perdóname, Lazaro, pero tu papá tiene razón. La voy a guardar para que no esté al alcance de los niños. Pero teniendo el arma aquí, nos sentiremos más seguros. No. Esta situación tiene que parar y las autoridades nos tienen que ayudar. No es posible que mi hija viva con miedo todos los días porque este tipo la está acosando. ¡Lo tienen que detener! Entiendo su molestia, señor. Pero por el momento lo único que puedo hacer es empezar una investigación. No, no puede ser. Eso no soluciona el problema. Y mi familia se está exponiendo. Es lo único que puedo hacer. Pero para su tranquilidad, le ofrezco que una patrulla pase más seguido por su calle. Para que esté vigilando su casa. Eso no soluciona el problema oficial. No se da cuenta que este tipo ya ha tratado de llevársela. Y por eso le pondré especial atención a su denuncia. Pero por el momento no cuento con los elementos para darle la protección que usted necesita. Alan Gutiérrez. ¿Quién pregunta? Soy el agente Godoy y hay una denuncia en tu contra. ¿Y puedo saber de qué se me acusa? De estar acosando a una de tus compañeras. Eso no es cierto. Yo no estoy acosando a nadie. Pues hay testigos de lo contrario. Mire, señor agente. Una cosa es lo que los demás digan. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Eso es lo que voy a averiguar. Por el momento tienes prohibido acercarte a tu compañera. Ni quien quiera hacerlo. Esa chava no me interesa para nada. De nada sirvió que haya levantado la denuncia. El agente me dijo que ya advirtió a Alan, pero que de momento no hay nada más que hacer. No es justo. Ese muchacho sigue libre después de todo el daño que nos ha hecho. Y lo peor es que puede seguir haciéndolo. ¿Y si Iris se va con la familia de Querétaro? Sí, papá. Sí, mándame con los tíos de allá. Así Alan no va a poder molestarme. Está bien, te irás esta misma noche. Haremos todo lo posible para que tú estés segura. No quisiera que nuestra familia se separara. Pero no puedo seguir poniéndote en riesgo aquí. Yo tampoco los quiero dejar. Pero solo así vamos a estar más tranquilos. ¿Y por cuánto tiempo se va a ir? Mente sea necesario para que tu hermana esté segura. Te voy a extrañar mucho, mamá. Nosotros a ti, hija. Tórtense bien, ¿sí? Cuiden mucho a mis papás. No te preocupes. Ya verás que vamos a estar bien. Ya está la maleta en el coche. Lo mejor es que ya nos vayamos. Te la encargo mucho, papá. Cuida que nadie los siga. Descuida, hijo. Por eso quise irme a esta hora. Para que sea más difícil y no nos vayan a salir. Te llamo cuando estemos allá. Vamos, Iris. No es justo que nuestra familia se tenga que separar por culpa de ese tipo. Pero tú tienes que ayudarnos, Virgen de Guadalupe. Te pido que mi familia se vuelva a unir sin ningún peligro. Que Alan se aleje de nuestras vidas y nosotros podamos recuperar la felicidad que teníamos. porque el estar juntos como familia es como mirar al cielo. No sabes las ganas que tenía de regresar. Mis papás me dijeron que Alan ya no ha venido a molestar y que a mí me van a cambiar de escuela. Yo ya no me preocuparía por él. Después de que te fuiste a Querétaro, tuve un problema con la maestra y lo dieron de baja. ¿Entonces ya no va a la secundaria? Pues todavía viene, pero no entra. Alan y su pandilla siguen sacándole dinero al que vende los chicharrones. Y es aquí cuando lo vemos. Qué mal. Porque tengo ganas de verte y pensaba ir a visitarte. No, no te arriesgues, Iris. Mejor voy a tu casa después de la escuela. ¿Te late? Sí, muchísimo. Tenemos mucho que contarnos. Le voy a decir a mi mamá que vienes a comer para que te prepara algo especial. Ay, sí, dile que haga enchiladas verdes. Ya sabes que le quedan deliciosas. Oye, ¿y cómo te fue en Querétaro? ¿Conociste a alguien? Así que mi novia ya regresó. Esta vez me voy a asegurar que nadie la pueda apartar de mí. No. 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 Lo peces.